La mañana de esta oportunidad se ha conseguido un interés en la que se va a descargar. Se ha conseguido, con su propia autorización, con su propio este tipo de labor de comunicación, las palabras de la California para su primera disposición, es estudiar un parque de Fighter Trujillo y estaba en la que se puede preguntar para el gobierno COS en completo, desde laicana y la pilas de la gestión. Yo no lo he hecho a decir, no lo he hecho a decir, no lo he hecho a decir. No lo he hecho a decir, no lo he hecho a decir, no lo he hecho a decir. Gracias por ver el video. De didáctica y pedagogía, así como didáctica y matemática, inclusión educativa, evaluación y aprendizaje. Aprendizaje en servicios, desarrollo del pensamiento crítico y material didáctico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.